Poco se habla, el podcast de Brittany Chusso Jones con el que levantarán pasiones y envidias. ¡Bueno! Yo como levanté más pasiones era lo que me deja, ¿eh? Oye, tengo que decir lo que ha dicho Ana mientras sonaba la música que me ha encantado. Dice, no debería de patrocinar Axie. Claro, todo el rato así, con la gasopatina. Y es verdad, porque aquí huele, aquí huele. A ti, guarro, que no te duchas. A Lerón, con las manos así todo el rato. Yo huelo a rosas. Bueno, bienvenidos una semana más a nuestro humilde podcast Poco se habla. Yo soy Ginesa de San Pedro del Pinatar. Hola, Ginesa. Yo soy Ana Brito del Show de Britain y aquí hemos venido a jugar. Cuéntame tú, Poco se habla de la semana, por favor. Bueno, mi Poco se habla de la semana es un tema que me toca a mí muy de cerca. Los cuyons. Los cuyons. Ya. Me toca a mí muy de cerca este tema. Poco se habla de la gente que criminaliza la comida, que es la policía de lo que te vas a comer. Entiendo. Contexto. ¿Te vas a comer ese donut que tiene muchísima grasa y es ultraprocesado? Vete a tomar por culo. Déjame tomarme mi donut tranquilo y a gusto. ¿Me he metido yo con el trozo de lechuga que te estás comiendo? ¿A que no? No. Pues déjame en paz. Pero ¿sabes quién es peor? ¿Sabes quién es peor? ¿Quién? La gente. Carlos Ríos. Los que empiezan. Tú te pones tu plato, que te crees, por supuesto, que es súper equilibrado, ¿no? En plan, pues tiene proteína, tiene verdura, un poquito de carbohidrato. Y esto como si supiera hacerlo, que no lo hago. Yo hago lo que hay y puto. En plan, así por cuadraditos. Claro, sí, justo. Un cuadradito que hay que tener. Claro. Y luego llegan y dicen, ¿a ti no te ha dicho nadie que no se puede mezclar la fructosa con la glucosa? Con la hostia que te voy a meter. Pues claro que no me lo ha dicho nadie, porque yo no soy una loca del Chirri Water y no me he metido en 70 vlogs, ni me he hecho Future Life y no tengo ni idea. ¿Entiendes? Entonces, ni sé cuántas calorías tienen, ni qué efecto tienen en mi cuerpo. No lo sé. Y sabes que es mejor que no me importa. Entonces, ahora me voy a comer este plato, el tuyo y el de tu madre. ¿Entiendes? Y de desayunar. Parece que tampoco se habla de la semana y no es mía. Y de comer. No, no. Y de beber albóndigas. La salsa de las albóndigas. Con pan. No, pero es verdad. Es que pasa un montón, tío. O sea, cuántas veces. Y a mí me tocaba de pequeño, porque yo de pequeño estaba más rellenico y siempre estaba el típico listo o lista de turno, que era como encima para hacerte sentir mal. Oye, ¿sabes que son gordos monstruos? No, no lo sé, José Luis. Claro que lo sé. Hijo mío, déjame comer tranquilo y en paz, que yo no me meto en la vida de nadie. No, no, y me gusta. La tarta, si la quiero comer, o sea, bizcocho, hago bizcocho y digo, he hecho bizcocho de limón. ¿Cuál es la receta? Me preguntan. Pues la que pone, la de Thermomig, no sé, la de los cubitos. De un cubito de yogur. Un cubito. O sea, la de los... 20 de azúcar. Sí, o sea, coeficiente intelectual, no hay, ¿vale? Ese es mi bizcocho. Entonces, ah, pues yo lo he hecho con dátiles. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué quieres? ¿Que me compre dátiles ahora? ¿Dónde coño se compra un dátil? Los dátiles es el nuevo edulcorante, es natural. Ajá, me lo voy a apuntar en mi cuaderno. A ver, eso, al final hay que tener un equilibrio en la vida. Puedes comer lo que yo siempre digo. Yo como súper sano en mi día a día, pero también me puedo permitir unos detallicos, como yo digo, unas fantasías para que eso te da alegría al cuerpo. Entonces, cuando yo me esté dando la alegría al cuerpo, atrás. No molestarme. Stop. ¿Sabes lo que tienes que hacer a la gente? Esto. Coges el dedo, os lo voy a enseñar, gente. Cogéis el dedo, índice. Y lo pones en el boquino, ¿no? Este es el índice, ¿no? Sí, y lo pones en el boquino de la otra persona. Le das a la boca y le haces... No me molestes. Totalmente. También te quiero decir una cosa. ¿Qué? Si la gente existe, que la hay, no quiere hacer dieta, pues porque Maricarmen haga su dieta y se haya estudiado los componentes nutricionales y lea las etiquetas del supermercado. Yo no me leo las etiquetas, Mari, ¿entiendes? Porque por 100 gramos de grasa, que no entiendo los números, ¿eh? O sea, no me voy a leer la etiqueta, no, pero hay una aplicación... A ver. Uy, la aplicación... Prefiero bajarme la de Bitcoin. Con la de Bitcoin vamos mal, también te lo digo. Me da igual. Con esa vamos mal. Yo creo que va a ser más fácil entender la aplicación de los Bitcoin que la de los real fooder. ¿Qué opinas tú de los real fooder, Ana? Yo opino que cada uno coma lo que le da la gana. Hay gente que come pollas y hay gente que come bien. Y ya está. Y la gente que come mal, que nos dejen en paz. Aquí no hay que juzgar a nadie. Si me quiero comer el dátil, me lo como. Y si me quiero comer un donut con aceite de palpa... Totalmente, pero también tenemos que decir que tenemos que llevar una vida para que no quede aquí un mensaje como de que nos da igual la salud. Bueno, tú manda tu mensaje. A ver, mi mensaje es que hay que llevar una dieta equilibrada. Y cuando a ti te apetezca comerte un dulce, un mojón o lo que te quieras echar a la boca, que cada uno se coma lo que le dé la gana. Vale, pues mi mensaje es que ni dieta equilibrada ni dieta equilibrado. Que cada uno haga lo que le dé la gana y punto. Y como me venga aquí alguien... Bebe bien. Bebe bien que acaba de expulsarte del agua y nos van a regañar los de su nido. Os voy a decir una cosa. Como alguien me venga a decir lo que como dejo de comer, se va a llevar una guaya. O sea, vale, yo hago lo que quiero. Punto. Adiós. Tengo el arma. Continúa. Bueno, vamos a seguir con el programa. Oye, tampoco se habla, ha sido muy intenso, ¿eh? Es que me molesta la gente. Vamos a seguir con el programa porque hoy tenemos una invitada. ¿Qué invitada? ¿Qué programón, Ana? ¡Oh, my God! Por favor. Viene a visitarnos Camila Soddy, cantante, actriz, modelo mexicana, que viene a hablar de su serie Sin Huellas en Prime Video y disponible en más de 240 países, Ana. Así que, un fuertísimo aplauso para... ¡Camila Soddy! ¡Órale, compadrín! ¡Bravo! Gracias, gracias. Oye, qué alegría tenerte aquí en nuestro humilde podcast, Camila. Estoy muy feliz y orgullosa de ser la primera invitada... ¡Internacional! Poco se habla worldwide. Oye, me encanta de verdad que has venido a hablarnos de la serie Sin Huellas de Prime Video. Sí. ¿Qué la ha grabado en España? Por tus rumbos, por Murcia, pero en Alicante. Alicante, que queda muy cerquita de Murcia. Y Barcelona también filmamos ahí. Y ha sido la primera vez que has grabado en España. Es la primera vez que trabajo en España y quedé contenta, ¿eh? Oye, oye, haz advertising de España, por favor. Visite España. Una emoción. Pero no es la primera vez que vienes, eso sí. No, no, he venido, pero nunca había trabajado aquí, que es otro rollo. ¿Es otro rollo? Es muy distinto a México, por ejemplo. Es muy distinto a México, definitivamente. Pero, ¿en qué sentido? Bueno, la primera vez que vi un catering aquí, salivaba, pero era paella, salchichas, salchichones, ¿en qué catering has estado...? Te han tratado muy bien los de Prime Video, porque aquí nuestro catering es dos lonchas de jamón. No creas, no. Dí que no, Lola, qué cosas te dices. Estamos de broma, estamos de broma. Pero, ¿encima has comido bien grabando? No, yo creo que desde que vivo aquí, yo subí como cinco kilos. ¿Sí? O es que se come tan delicioso. Bueno, es que se come muy rico. Entonces, ¿estabas en déficit? También es verdad que en España, es que qué vamos a decir. Se come delicioso. Nosotros también, allá. Estoy de acuerdo, me encanta México. Sí, es muy chingón. Me encantan las margaritas, pero tengo un problema. Ay, a mí me encantaba, yo estuve en México y me encantaban también las mimosas. Las mimosas no se han dado bien. Pero no son de mexicanos. Ah, yo me sabía que era mexicano. No, pues a mí en el hotel tendría mimosas, mimosas. Es verdad, dije, esto tiene que ser de aquí. Y ahora Chulo está, uy, chulo. Chulo, chulo. Ahora Chulo está en Alcohólicos Anónimos. No, pero que me pensaba que era mexicano también las mimosas. No, no. Ah, qué maravillosa. Pero hay una cosa, es la primera vez que grabas en España y que grabas también con un elenco español porque sé que has estado con un montón de actrices súper chulis. Ya, pues mira, hice una serie hace como un par de años donde vinimos a Madrid a filmar y fue muy cagado porque el personaje era como una trepadora social y entonces terminaba con el príncipe de España. ¡Ay, me encanta! Y entonces nos abrieron ahí el palacio y estuvimos filmando ahí. Eso fue lindísimo. Se llamaba Rubí esa. Y era un personaje totalmente diferente al de Sin Huellas, que era una chica así que se vestía como súper guapa y no sé qué y en Sin Huellas, pues, pues pobrecita. Puedes hacer spoiler de algo que pase. Algo que pasa en Sin Huellas, de esta comedia negra. ¿Qué vamos a poder...? Van a poder ver dos chicas totalmente así en un estado lastimoso. ¿De borrachas? No, no. Solo como, ¿sabes? Llenas de tierra, devastadas, destruidas por la vida. Vale. Sí, no les va muy bien. ¿Con final feliz? Ay, ¿pero a qué te refieres, hijo? No, hombre, no. Ay, qué... ¿Eso no es familiar? Camila, ¿pero cómo te refieres? Pensé que era un programa familiar. No, que si hay un final feliz en la serie. No lo había entendido. Oye, Camila, ¿hay un final feliz en la serie? O sea, o... O sea, tú quieres ya de plano que yo te diga el final de la serie. Es que soy muy desanseo. Imagínale esto, todos los que nos están oyendo, pero qué ingenuo. Me encanta. Vale, pues me encanta hablar de este tema. O sea, ¿puedes confirmarme si ha habido algún tipo de acercamiento sentimental con alguien o entre gente que participa en la serie? Entre gente. Entre gente que ha participado en la serie sin huellas. ¿Ha habido algún... Ay, ay, ay. En la ficción, sí. No. ¡Ay! No preguntaste bien. Ay, Camila, más lista que nosotros. Es difícil. Más lista que nosotros. Me encanta. ¿Notas mucha diferencia entre el cine o las series? Ya, antes sí. México-España. Ah, pensé que entre cine y series. México-España, sí. Mucha diferencia. ¿En qué? ¿En qué sentido? Ahora, entre lo que me pagan. No, está bastante bien. ¿Sabes qué? De repente me decían es que aquí no se usa tener campers. Y yo decía, ¿qué? ¿Campers? Pero ¿cómo es posible? Caravanas. Caravanas, ¿no? Bueno, solo en lugares así como muy remotos o algo, pero ponen como unas tienditas de campaña. Como un camerino, ¿no? Para cada uno. Como un camerino, ajá. Creo que en América nos tratan mejor. Sí, a los actores. Arroba Academia del Cine. Ya. Arroba Goyas. Arroba Goyas. Pónganse las pilas. Por ejemplo, yo no podía creer que los actores españoles, no sé ni siquiera si deba decir esto. Sí, dilo, dilo, mójate, mójate. Que no cobren horas extras. Me parece brutal. Muy bien dicho. Porque nosotros a lo mejor acabamos siendo actores y actrices. No, no. Es que me parece... Está mal. O sea, es una cuestión de principios. Tu tiempo que estás ahí, invirtiendo tu tiempo... Claro, y cobran horas extras todo el crew. O sea, todos los demás sí cobran horas extras y los actores no. Entonces, quiero conminar a todos los actores españoles a que hagan algo al respecto. Un lobby a favor de que se paguen las horas extras. Ya, pues yo creo que sí se lo merecen porque aparte son muy pinches buenos. Ah, muy agudiente. Me encanta. Y si tienes que elegir a una de tus compañeras de reparto como la que mejor te ha caído, ¿cuál es? Pues mira, no sé si la que mejor me ha caído pero la amo profundamente. Con la que más has conectado. Es que estamos juntas toda la serie, Carolina, yo, usted y yo. Toda la serie. O sea, somos mantequilla de maní y mermelada. Me encanta tu y yo no tenemos comparativa, Ana. No, porque tú y yo somos uno. Somos ketchup y mayonesa. Salsa rosa. Bueno, ya. Pero no a todos les gusta, ¿eh? A todos salsa rosa. Salsa rosa. Perdón. Bueno, ajo y mayonesa. Yoli. Y yo te quiero preguntar porque yo realmente yo soy una ignorante. Vale. Partiendo de esa base, sobre todo a nivel cultural, cinematográfico y de series, más todavía. Ok. Entonces, yo te conozco personalmente, sé que has hecho muchísimo más, pero a raíz de la serie de Luis Miguel. Ya, sí, le fue muy bien en España. Esa fue, tú crees que eso fue, la participación en esa serie que, por cierto, ella hacía como de la novia eterna de Luis Miguel. Ya. Estaba rubia y traía el ojo azul. Es verdad. Es verdad. ¿Y tú crees que esa serie fue un poco tu catapulta a nivel internacional? ¿O crees que ha habido otras catapultas? No, yo creo que para todos los que hacemos entretenimiento, digo, a menos que hagas algo que sea muy claro, creo que es la suma de todo lo que haces. O sea, creo que si no hubiera hecho, obviamente, lo de antes de Luis Miguel, no hubiera hecho Luis Miguel. Si no hubiera hecho esto, ¿sabes? Son como escaloncitos. Es como lo de connecting the dots. Exacto. The Steve Jobs. Y tú encima llevas trabajando desde muy pequeña. Desde muy chiquita. ¿Cómo se gestiona todo eso desde tan pequeñita? Pues... ¿Con qué edad empezaste? Así, tin, tin, tiririn, como pueda. ¿Con qué edad empezaste? Empecé a hacer comerciales como, prueba esta galleta, es deliciosa, como a los 13. Ay, me encanta. Sí. Y luego el grasa eléjica al gluten, por ejemplo. Y me hinché. Pero a mí me gusta, me gusta, ya sabes, aquí hay una expresión muy típica que es, nos gusta hablar de salseo. Ya, ya, que es como el chismito. Sí, el chismito. Sí, pero el chismito sano. Sí, bueno, depende. Nosotros somos sanos. Nosotros somos sanos, pero hay chismito y chismito. ¿Hay chismito sano? Este chismito es sano. Ok. Y entonces yo, que me he estudiado tus ocho al media, que tienes casi tres millones de seguidores, es que esta señora es una estrella importante internacional. Es muy fuerte. Dios mía. Y he visto, pero claro, luego me he enterado luego, de repente veo yo, yo cuento lo que he visto. Yo he visto un vídeo que salías jujujaja con Thalía. Pues mi tía. Claro, pero que yo no lo sabía. Pues entérate, hija. No, a ver. Claro. A que te has tallado la cabeza. Stop. Stop. Tú eres sobrina de Thalía, la cantante. ¿Dónde estoy? Oye, esta gente no hace su trabajo. Pero no. No me googlearon. Camila, sabes lo que pasa que a nosotros nos gusta traer a la gente y que nos sorprendan. Y descubrirlos. Claro. Pero en serio, estudiarte. No, es broma. Ah, vale. Wikipedia y yo me... Ja, aquí hay Wikipedia. ¿En serio? No, a ver, para. Sí. Que sí que lo es. Sí o no. A mí ya me estén mareando. Que no, que sí. Sí es. Mándenle un saludo. Ay, Thalía, cariño. Pero qué fuerte. Oye, te amamos. Ven a nuestro humilde programa, poco se habla. Oye, Camila. No vengas. Pero a lo mejor fue ella quien te inspiró a meterte al mundo del espectáculo. Tuve una influencia. Definitivamente tuvo una influencia, sí, claro. Sí. Pues el entorno, creces en un entorno en donde, si tu papá es abogado, de repente, pues es lo que te llama. O los pintores, la gente que hace arte. Yo creo que sí. Lo que ves de chiquillo te llama. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el hecho de haber trabajado desde tan joven en la industria del entretenimiento, o sea, desde comerciales, actriz, en un montón de países, series, televisión, cine, todo tipo de ámbito, ¿te ha podido afectar o ha podido ser foco de inseguridades que quizás una persona a la que no haya sido expuesto a todo ese tipo de cosas pues las haya desarrollado o no? Yo creo que definitivamente tienes que tener una resiliencia distinta y ahora creo que nos pasa a todos porque con las redes sociales nadie está extento de sentir el rechazo que antes solo sentían, ¿no? O sea, la gente del entretenimiento, por ejemplo, los actores hacemos muchos castings y nos dicen que no. Entonces, todo el tiempo estás como... No, no, no. Sí, estás expuesto al rechazo y eso, si no estás bien plantado en tu ser y no sabes bien quién eres y tu valor, puede llegar a descimentarte y a pensar que igual tu valor está en tu físico porque tal vez llegaste al casting y te dijeron que estabas muy gorda o te dijeron que estabas muy chaparrita. ¿Eso pasa? Lo que trato de decir es que eso pasa ahora todo el tiempo. Le pasa a toda la gente porque ahora no nada más es voy a un casting, es posteo una foto y la gente puede comentar en cómo me veo, en mi, ¿no? En todo, en cómo hablo, en cómo... Entonces, creo que pues estamos en un momento en donde nos tenemos que volver más resilientes y confiar más en quiénes somos. Ajá. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Sabes quién eres y no salirte tampoco de tu camino con los comentarios que te hagan a tu alrededor. Como que regresar los valores a yo valgo porque soy auténtico, yo valgo porque me amo, yo valgo porque soy una buena persona, yo valgo porque soy empático, ¿sabes? Como por cosas reales y no por cómo me veo o por cómo me ven los demás. Pero yo creo que eso es un trabajo de desarrollo personal muy fuerte. Muy fuerte. Sí, pero creo que nos están orillando las redes sociales a trabajar de ahí, a ese nivel de profundidad, a todos, porque si no, te comen, ¿no? Imagínate a toda la gente joven. A mí me encanta que me metí en tus redes sociales y he visto que eres, creo, un poco espiritual. Ya, sí, sí. Eso me encanta. O sea, todo lo que viene siendo, lo que estamos diciendo, la mente, cultivar tu propia mente, elevarte a ti mismo como persona y no decir, oye, yo no voy a estar viendo las críticas que me dicen por aquí y estar creyéndomelo yo mismo o yo misma. O sea, chécate, yo creo que la forma en que tú te tratas a ti mismo es la barra que pones para tratar a los demás. Me encanta. A ver, pero es que eso es muy difícil. ¿Te has leído El Poder del Secreto? Sí, hace años, es buenísimo. Bueno, ¿has leído Eckhart Tolle? Bueno, no sé qué. The Secret, ya lo vi, sí. Es mi filosofía. Manifestación. Es mi filosofía de vida. Bueno, es que nos hemos ido a juntar tres locos del coño. Es que ahora ya solo vamos a hablar de esto. El Poder del Ahora, ya lo leyeron, es buenísimo. Sí, Eckhart Tolle es así un super tipazo. ¿sabes lo que creo? Yo, por ejemplo, a mí esto es una cosa que me han inculcado de siempre en mi casa. Siempre se ha hecho mucho desarrollo personal. Yo he leído muchísimo desarrollo personal y es algo como que como que para mí no es nuevo. O sea, es algo que yo he mamado en casa y que siempre me han como empujado y enviado. O sea, tienes que hacerte este curso, tienes que leerte este libro, ves esta charla. Pues qué suerte tienes. Pero tú no crees que ahora hay mucho, o sea, yo creo que ahora nos encontramos en un punto en el que tienes el que se mete con la gente que hace desarrollo personal. Ya está la pesada del libro de... la coach, la coach. Ya está la pesada que se lee el librito, tenemos ese tal. O todo lo contrario, de repente, solo se habla de salud mental y hay como una apertura de mente de, oye, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a trabajar mis inseguridades? Es que hay muchísima gente avergonzada por su físico, pero qué poca gente hay avergonzada de su mente. Hay mucho tonto y tonta en la vida. Bueno, muchísimo. Muchísimo, verdad. Muchísimo tonto. La gente avergonzada por un Michelin de aquí, un Michelin. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa, de verdad, es que tú tengas tu mente bien puesta, que trates bien a la gente, que seas educado y que seas una persona... A ver, ¿cuántas veces al día te cachas a ti mismo pensando cualquier cantidad de estupideces? Todo el rato. Todo el rato. Y cuando tú tienes control sobre tus pensamientos, tu poder de manifestación cambia. Totalmente. Pero cuando... Vamos a profundizar en eso porque yo creo que la gente va a pensar que nos hemos tomado ayahuasca. Cuando tú dices tener el control de tus pensamientos porque es muy difícil. Yo de repente me voy pensando en unas cosas que digo, Ana y hija... Pónganle pausa a este podcast y de repente quédense un segundo sin hacer nada. No abran Instagram, no abran nada. Vean a la ventana o a la pared y cachen cuánto tiempo pueden estar sin pensar algo. Tonto. Lo que sea. O sea, dejar la mente en blanco, quieres decir. O pensar algo bonito o pensar algo que tu futuro y yo te va a agradecer. Es bien raro, casi no sucede. Bueno, es que es muy difícil. O por ejemplo, la gente se despierta y lo primero que hace, vas al baño, le jalas, te ves en el espejo y la gente es, estoy horrible, mira estos pelos, mira este Michelin. Es la primera información que le das tú a tu cuerpo de ti. O sea, el poder de los pensamientos pero no me parece que eso sea el secreto eso. ¿Los pensamientos? ¿Cómo no? O sea, sí, pero creo que son, creo que por un lado está el secreto que es básicamente todo lo que piensas lo atraes y luego por otro lado está más allá, yo creo que esto es neurociencia, o sea, al final... Ya llegaste al meollo del asunto. Creo que es neurociencia en el sentido de que tú, o sea, todos somos, esto es ciencia, esto no lo he inventado, o sea, todos somos un conjunto de partículas que hacen patatín, patatán, ¿no? Exacto. el pensamiento afecta cómo son esas partículas, esas células, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al final el pensamiento está muy ligado a tu subconsciente, está lo que tú puedes decidir, qué piensas, en cierta medida... Siempre puedes decidir. Sí, sí, pero que controlar el subconsciente ya es como de... Pero eso sería controlar... Pero eso sería controlar los sueños, ¿no? La gente que tiene sueños lúcidos, que también existe y hay como toda una rama de gente que... ¿Puedes controlar tus sueños? Sí, sueños lúcidos. ¿No has oído eso? Pero creo que se nos quiera soñar despierto. No, dormido, la gente... No tienes pesadillas, sueñas cosas positivas. Y sabes que estás soñando y entonces tú dices, ah, estoy soñando, ahorita puedo volar y empiezas a volar. Ah, bueno, eso me pasa a mí. Ah, pues ahí está. Te lo juro por mi madre. Pero ¿quiénes sois? O sea, qué envidia. Ustedes no lo ven, pero está levitando. Eso me pasa a mí y muchas veces en plan, se va a abrir la puerta y se abre la puerta. No me lo puedo creer. Te lo juro, o lo juro por mi madre, es que yo pienso que tengo... Te lo juro. A lo mejor... ¿Te acuerdas de Aramis? O lo juro, me estoy dando hasta miedo a mi mismo... La máxima eminencia en ocultismo a lo mejor eres tú. No, yo siempre he sabido que tengo algo, porque yo tengo una energía que veo la gente que es buena, la gente, te lo prometo. Sí, sí, la puedes leer. Yo eso lo leo. Siempre, siempre. Sobre todo la gente buena. La gente mala me la cuela muchas veces. La gente buena, cuando yo conozco... No, yo soy igual, como que vibro. Cuando yo conozco una persona, digo, esta persona es buena persona. Es que hay que creer en la intuición. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo, de hecho, a mí lo que me pasaba antes era que yo tenía como unos pensamientos muy poco tolerantes conmigo misma. O sea, yo era como, tiene que ser así, tienes, por ejemplo... Dura. Sí, en plan, pues yo tengo que estudiar y soy súper autoexigente y tengo que buscar un buen trabajo y siempre autoexigéndome y autoexigéndome. Y no hacía caso a mi intuición. O sea, yo seguía como el típico path. Te pasabas por encima de ti misma. Claro, o sea, el típico path de estudia, trabaja, busca un mejor trabajo, algo bien en el trabajo. Y yo sabía que dentro de mí, yo decía yo, que he hecho muchísimo desarrollo personal y muchísimas técnicas. Tenías más creatividad adentro. Efectivamente, que yo decía, pues yo tengo que hacer algo que esté relacionado con la comunicación, que conecte a personas y que tenga que ver con el sentido del humor. Y yo sabía dentro de mí que tenía que hacer eso, pero aún sabiéndolo, ya, aún sabiéndolo, yo seguía en ese path de tengo que hacer lo correcto, tengo que hacer lo correcto. Pero espera, Cruci, y llegó un momento que fue la pandemia que se me vino el mundo encima. O sea, llegó la pandemia, me echaron del trabajo y dije yo, pues voy a seguir mi intuición porque no tengo plan B, no puedo buscar... Más bien, te obligó la vida a decir ya, o sea, no te hagas pendeja. Claro, y desde entonces, te lo juro que siempre que me he fiado de mi intuición, el tiempo me ha dado la razón. Así es. Estamos súper desconectados de lo que realmente somos. Pero es que hay que volver a conectar y nos tarda un segundo. No, es un switch. Me refiero para la gente en general que tiene que trabajar, ir para arriba, para arriba. Todos nosotros trabajamos, todos nosotros vamos para arriba y para abajo. Totalmente. Es conciencia. Sí, pero la palabra conciencia es como muy abstracta. No tanto. La conciencia es nada más tener un... saber qué estás haciendo en el momento que lo estás haciendo. ¿No? Como disfrutar del presente, de la hora. Sí, es estar en presencia. Eso. Mira, yo ayer, por ejemplo, estuve en Zaragoza. Bueno, ayer no, el otro día. Sí. Estuve en Zaragoza y estaba grabando la Pilarica, que es una basílica enorme, preciosa. Y la estaba grabando y pensé, deja el móvil y disfrútala. Y disfrútala. Yo estoy tan a favor de eso. Porque estamos al final súper conectados con todo y súper desconectados con nosotros. Ya, mira. Y a mí me ha pasado, yo he viajado a sitios, te lo juro, como Instagramer, creador de contenido que soy. Sí. Yo he viajado a muchos sitios y os prometo que esto es real. He terminado el viaje y he dicho, no lo he disfrutado. Sí. he estado más atento de subir contenido, de grabar las cosas, que de yo mismo decir, mira, ostras, qué gusto. El otro día al alto, te creo que hubo... Se ha cambiado eso totalmente. El otro día, en la NBA, no sé qué jugador llegó a cumplir no sé qué hito de que el máximo jugador o el máximo gol, Jeffrey, que había metido canastas, no sé cómo se llama. Total, que entonces, hay una foto de ese momento en el que tú ves que todo el público, todo el público, tiene un móvil en la mano grabando ese momento, que era un momento histórico. Y solo hay una persona de toda la foto que sale simplemente disfrutando el momento. Un viejillo, un viejillo. Y era... Era un viejillo, como dice la amiga. Era un viejillo, pero bueno, era... Ya no era por algo generacional, o sea, que es el puto amo, o sea, que era el dueño de Nike. Y entonces, cuando le hacen una entrevista a posteriori, esa foto se hace viral, y entonces él cuenta y dice, es que he vivido... Pero sí, ahí te va algo. Yo creo... Perdón que te interrumpa, pero creo que como él ya siente que... ¿Qué valor le puede dar un like? Ninguno. Pero a nadie. ¿Qué valor tiene un like? No, a nadie. Pero en la mente de la gente lo hace porque cree que le da un valor. Entonces, si yo estoy en el juego más impresionante, viendo la jugada más impresionante, y yo le tomo una foto, ¿tú vas a creer que yo soy qué? Impresionante. Y el de Nike no le tiene que probar ya nada a nadie. Y ahí es a donde tenemos que llegar todos, aunque no seamos billionaires. Pero es lo que te iba a decir, que qué pena tener que llegar a un punto en el que tus decisiones, tu vida y tus acciones se rigen por cómo te mide la sociedad en vez de ti. Y ahí es donde llegan las inseguridades de lo que estamos hablando. Totalmente. O sea, al final estás todo el rato poniéndote a prueba, a prueba, a prueba, y al final en ese camino entran miles de inseguridades porque la gente te está juzgando, cuestionando todo lo que haces. Pero al final yo creo que sí le das la vuelta. O sea, en el 180 llegas a donde te vale madre lo que piensen los demás, vives tu vida como tú quieras. Yo estoy llegando a ese punto, te lo digo en serio. Yo dependeré del día. Muestras lo que quieras en tus redes, lo que no, no, por ejemplo, de lo que hablábamos. O sea, eres dueño de ti y creo que ese lugar de valor propio es a donde todos tenemos que llegar al final. Ay, de verdad que me encanta. Vamos a llevarnos a casa. Me encanta como habla, Camila. Camila for president, por favor, me encanta. ¿y tú no crees que, por ejemplo, más allá del desarrollo personal, todas estas, porque no sé si me equivoco, pero yo vi un post en el que tú ponías algo de constelaciones. No sé si hablabas de constelaciones familiares. He hecho, pero no, creo que más bien hablaba de constelaciones porque tiene muchos lunares. Entonces parecen constelaciones. Pero, por ejemplo, hablando de constelaciones familiares, que para quien no lo sepa, pues que lo mire en Google. Es una terapia. Es una terapia muy chingona. No, pero que al final hay un montón de terapias, llamémosle alternativas, ¿vale? Pues, por ejemplo, que si toda la movida esta que hemos hablado de la ley de la atracción, que si las constelaciones familiares, que si la cábala, que te lean las cartas, la carta astral. Es que yo como empiezo no acabo. Porque yo me hago todo. Pero fíjate que dentro de ese todo yo creo que está bien tener la mente abierta porque nunca sabes que de todas esas cosas alternativas van a hacer clic contigo. Puede funcionar. Y van a hacer lo que de repente te despierta esa conciencia. Exacto. Y la verdad es que cada quien es diferente y a cada quien nos funciona algo diferente. No hay una receta para todos. Que va. Pero parece que sí. No. Parece que está hecho todo. No, no. Digo que parece que está hecho todo. Ah, dímela. Por favor. Parece que está hecho todo para todos. O sea, al final vas a... Tienes un problema. Tienes que hacer esto. No, perdón. No, no. Al final lo que es es que todo el tiempo somos consumidores. No nos ven como seres humanos. Nos ven como consumidores. Entonces todo el tiempo nos están tratando de vender cosas. Ay, yo me compro todo, la verdad. Yo también. Yo soy de las que... Yo también. Yo consumo mucho. O sea, yo en todo lo que sea mejorar. Yo en eso sí, ahí sí. A nivel... O sea, ser mejor persona a nivel personal y profesional, yo me gasto los dineros. Yo también. Sí, porque ahí es donde deberíamos. Estoy de acuerdo. Y también te pueden timar, a mí me han timado muchas veces. Ya. Me han dicho que la terapia fluching, fluching va a ser buena. Bueno, ¿cuántos gurús o historias de gurús ahí hay traumáticas? Muchísimas. Muchísimas. Pero el chiste es que lo estamos intentando. Ya, sí. Hay que... Es verdad. ¿Tú qué herramienta dirías o qué... Sí, qué herramienta dirías que es lo que más te ha servido con esas... Y aquí me voy a regresar a promocionar mi serie sin huellas. Me encanta. Me encanta. Es que en este programa hablamos de todo. La herramienta que más creo que me ha funcionado en la vida es el humor. Ay, qué bonito eso. Me encanta. Yo también lo creo. Es que hacer reír es un arte y es muy importante hacer reír a la gente y que la gente... Y reírse es un arte. Hay una escritora que me gusta muchísimo que se llama Nora Ephron. ¿Saben quién es? Ay, no la conozco. A mí yo suena mucho. Ella escribió muchos libros y películas. When Harry Met Sally. ¿Vieron esa? Sí, cuando Harry conoció a Sally. Muy bien, muy bien. Que no sé cómo le ponen en España, que siempre les ponen nombres raros. Clarísimo. Es verdad. Es la última es fatal. Bueno, ella decía que empezó a escribir comedia porque un día llegó con su abuela y le dijo, abuela, iba caminando en la calle y había una cáscara de banana y me resbalé. Y pues me pareció como muy chistoso. Y entonces la abuela le dijo, la diferencia es que la gente cuando te ve en la calle te resbalas, si tú te ríes de lo que te pasó, la gente se empieza a reír contigo. Y no de ti. Y no de ti. Y la historia es como, o sea, todo está en como la cuentas. Y entonces que la abuela le empezó a decir cómo hacer la historia a partir de lo que a ella le pasó, que le pareció como lo más cómico porque es como de caricatura. Es muy clásico en las caricaturas que se resbalan con una cáscara de plátano, ¿no? El caso es que si uno no se puede reír de uno mismo, no hay salvación. Bueno, es que yo creo que la mejor, la mejor humor, yo creo que la mejor, el mejor humor para mi gusto está en la tragedia. Es decir, yo creo que tú, de la mierda que te... Ana es que tiene un humor un poco negro, ¿no? Yo tengo un humor muy negro, pero más allá de eso, creo que de verdad de las cosas malas que te pasan puedes hacer mucho humor. O sea, tío, yo, por ejemplo, creo, yo descubrí el humor básicamente porque yo, mis abuelos eran muy mayores por parte de madre y entonces les cuidé, o sea, teníamos una relación muy cercana y les cuidé hasta que se murieron. Y en sus últimos años de vida, yo que estaba todo el día haciendo el imbécil, pues yo veía el efecto que tenía el humor en las personas, ¿no? y yo pasé por muchos momentos muy malos que podía, o sea, bueno, que me hundieron, que me hicieron muy... O sea, que fueron momentos muy duros, pero de eso creo que también puedes sacar como una historia muy cómica. O sea, creo que la gente que tiene la capacidad de reírse de la circunstancia de uno mismo y de lo malo que le pase, o sea, si tú... Relativizas el problema. Relativizas y sobre todo ayudas y sobre todo creo que ayudas a una persona que esté viviendo lo que tú estás contando. Totalmente. ¿Sabes? Y a mí es que eso me parece bestial. O sea, cuántas veces hemos pasado por momentos jodidos del día a día, o sea, por ejemplo, una situación mítica yo creo que es que te consume la vida, ¿no? O sea, que hijos, trabajo, no sé qué, y sientes como que no puedes, no sé qué, y de repente vas a un monólogo y te hacen el monólogo sobre qué coñazo los hijos al edad de contenido y te descojonas y dices, joder, no soy la única. creo que siempre tenemos dos opciones, ¿no? O sea, estás cambiando el pañal a un bebé, yo que soy mamá, por ejemplo, y te hace pipí en la cara. Puedes decidir, puta madre, estoy harta, mi vida es una mierda, estoy llena de pipí, o puedes cagarte de risa, o mearte encima de él, o mearte de risa, sí, ja, 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 jujujú, no puede ser la vida, ¿sabes? Es como siempre tenemos dos caminos. Estoy de acuerdo. Dos opciones que coge. Como lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío, esto es un poco lo mismo. Sí, pero que al final es una... O no ver el vaso y ver partículas. ¡Uy! Eso es muy límico. Camila, ¿y tú que tienes tan... No sé si tendrás presión por la gente, de trabajo, etcétera, pero alguna vez te has derrumbado y has dicho, no puedo más? Sí, hombre, pues sí soy humano. Bacano. Sí. O sea que... Sí, pero hoy no. ¡Bien! Hoy sí puedo. ¿Cómo compatibilizas, por ejemplo, tienes un hijo o varios? Tengo dos. ¿Y cómo compatibilizas? Que son varios. ¿Qué edad tienen? Son grandes. Cumplen 15 y 13. ¿15 y 13? ¿Qué? Son súper mayores. Súper mayores. Pues ya están criados. ¿Ya? Ya están criados. Los tuve a su edad. A la edad de mis hijos. ¿Qué hija? ¿Ah, sí? A los 15. ¿Pero de verdad? No, claro que no, amiga. ¿Yo qué sé? A ver, Camila, tú me estás ahora mismo. Bueno, es que yo no sé ahora mismo si esta señora tiene 15, 20, 30... ¿Pero tienes hijos? No, sí tengo hijos. Ah, vale, vale. Pero no tienen 15 años. Es que aquí me timos un montón. Es que aquí me... Oye, nos lo está devolviendo Camila. Pero heavy, pa, pa, pa. ¿Qué edad tienen? Ya te dije. Ah, o sea, es verdad. Es verdad. ¿Pero tú es con cuántos años lo estuviste? Muy, muy joven. Vale, no tan joven, 20 y tantos. Pero si yo me pensaba que tenía 20 y tantos. ¿Cuántos años tienes, Camila? ¿Quién eres? Sí. ¿20 y tantos? Te lo juro. Esto es algo mexicano. Sí. Lo que van ahí. Es Chile. Es tanto Chile, amiga. Me encanta. Bueno, pues sigue con la pregunta que a mí me ha explotado el cerebro. No, no, a mí me interesa a la gente como que tiene... A mí me llama mucho la atención porque me parece muy retador una persona que tiene una vida tan activa o que viaja mucho o que tiene un trabajo muy demandante cómo lo compatibiliza con su vida personal. Me llama mucho la atención porque me parece súper... Me parece muy difícil. Viaje para arriba, viaje para abajo, organizarte todo. Rodajes, no sé qué. Sí, pues... La verdad, como puedo. Ya, ya es que es así. Malabares. Sí, malabares. Sí, tal cual. Madre mía. Yes. Es que al final... Ay, nos está diciendo el cuenco... Ah, no, vale, vale, todavía no. Todavía no, todavía no. Vale, yo simplemente para terminar, yo somos muy de iniciales. Ajá. Nos encantan. Nos encantan las iniciales, entonces nos encantaría... Mis iniciales. No. ¿Qué nos dijeras? Sí, en tu experiencia laboral internacional en the area. Oh my God. ¿Podemos saber de alguna inicial de alguien con el que hayas estado liado? Bueno, Ana, ¿cómo preguntas? Lo pongo bolear, ¿eh? ¿Sí? O sea, ¿qué hay? Ah, que no lo he visto. No, pues dime. Hay mucha basura ahí afuera, no, pues la de verdad, la de verdad. La real. Iniciales. La real. Iniciales. Pero no, no son, son más terminales, más que iniciales. ¿Porque están muertos? Sí, sí están muertos para mí. Me encanta. Udú, Udú. No, venga, en serio, en serio. Este, te voy a decir, creo que, pues de los ultimitos, nadie, nadie merece la pena que yo los nombre. Ay, por lo menos no en público, querido. Me encanta, me encanta. Pero han sido súper famosos. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué ha sido? Un patasma, a día de un cartel. Es que ves, si está muerto. Oye, se ha caído una cosa respecto que pone Juan, no será tu asesor. No será un Juan. Juan, lo siento. No, esto que no sé lo que es. Juan, que se muera. No, pero vamos a pasar a nuestra... No, no se ha dado ninguna inicial. No se ha dado ninguna inicial. Pero es que ninguna vale la pena. Nadie ha merecido la pena, Camila, que esta persona ha sido muy buena persona, pero no acabamos porque no tenía que ser. Elon Musk. ¿Cómo? De verdad que yo... Camila, esto es de verdad. Esto es de verdad, por supuesto. Yo creo que Camila es mucho más lista que nosotros. Estuve a punto, así a punto, a punto de ir a Marte, pero la verdad me dio náusea y dije no. A mí que me des vueltitas en tu nave, querido, no. Pero vamos a ver. Pero estuviste, estuviste liada con Elon Musk. No puedo decir más porque me están oyendo. Arroba Elon. Elon, porque es nuestro colegui. Claro, ya dame los capelli. ¿Qué quieres jugar a qué prefieres? Oye, esto ha sido un bombazo. Camila acaba de confirmar que ha estado liada con Elon Musk. Pero no le digan ayer besos porque se va a ponérselos. Bueno. Te encanta. Preferirías que tus cejas nunca dejasen de crecer o tus pestañas. Mis pestañas. Así las voy cortando. Y ya. Qué truque. Yo creo que, ¿puedo decir una cosa? Es un guarro. Creo que es la invitada barra invitado más listo que ha venido, más lista en este caso, que ha venido a nuestro programa. Sí, porque a la vez... Preferirías olvidar tu contraseña cada vez que necesites usarla con lo que eso conlleva o que se te olvide tu nombre cada vez que conoces a alguien por primera vez. A mí es que lo primero ya me pasa. A mí también me pasa lo primero. yo tengo literalmente un Excel supremo. Con todas las contraseñas. Con todas las contraseñas. Porque si no es imposible. Y luego dicen, no, tienes que poner un simbolito. Ahora un número. Ahora una letra mayúscula. Siete, mínimo siete. Anda, que me caiga bien. Esta me encanta, Camila. A ver. ¿Qué prefieres? ¿Que en el set de rodaje te entre diarrea fuerte o que hayas grabado una única toma de una escena importantísima y nadie, ni siquiera el director, ha visto que tienes un moco? O sea, tu mayor escena de repente ya está grabada. Un moco, porque luego los mocos, no sé si han visto, les dan Óscares. Están llorando y se les baja así el moco y es como, ¡qué sensibilidad! Y les dan un Óscar y todo. Ay, nunca lo había pensado. Claro, me encanta. Por supuesto un moco. El moco, tiempo a tiempo. El moco a saco. ¡Viva los mocos! ¡Viva! Ya la última. Vamos con la última. Venga. ¿Qué prefieres? ¿Viajar mil años al pasado o 90 años al futuro? Ya muerta, ¿no? ¿Viajo al futuro y qué? ¿Ya me veo polvo? Claro, no había caído. Sé que maldita que nosotros. Bueno, puedes ir de ahora, puedes ir de ahora con Elon y al futuro pero dices en Marte. O sea, tú estás convencida, perdona, porque igual tienes aquí información privilegiada y no sabemos. ¿Tú crees que la vida va a seguir en Marte? No. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Yo me estoy quedando... Primero, ¿sabes qué? Nos van a poner esos chipsitos. El Neuralink. A mí no me va a poner nadie en nada en mi cabeza. Igual te ayuda, amigo. No, no quiero ayuda. Yo como me voy a volver. ¿Qué te controla? No, es un chip que yo creo que va a ayudar a mucha gente con discapacidades, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué nos quieres decir que tenemos discapacidades? Solo estoy poniéndolo sobre la mesa. Pues un aplauso para Camila. ¡Propios, a mí! Me encanta. Oye, por cierto, todo el mundo abre las huellas. Sin huellas. Amazon Prime. Por favor, en Prime Video, todo el mundo. Así que, Camila, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente programa de Trabásica. Bye. ¡Vamos a esa música! Pocos de Habla es un podcast original de Ana Brito y Chusso Jones producido por Fibetalanda Podcast. Productores ejecutivos Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción Lola Aguayo. Autores Chusso Jones y Ana Brito. Música original y diseño de sonido por Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Andrea de la Puente, Rubén González, Susana Lobo, Julia Alcobendas y Gema Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias!